Nuestro comportamiento de pie a que este ministerio sea criticado, sea vituperado, sea puesto en el piso ¿Cómo te estás comportando fuera de la iglesia? Eso no es ley, eso es parte de la gracia de Dios Tú eres sal, tú eres luz, dice la palabra de Dios, no oscuridad Donde tú llegas, la oscuridad se tiene que ir Eso es lo que estamos haciendo, o estamos Bueno, el Señor nos trae una palabra hoy Ustedes saben que nosotros tenemos que seguir el primer ejemplo, el ejemplo de vida de nosotros ¿Quién es? Jesús Él es nuestro ejemplo, Jesús Toda la palabra de Dios es inspirada desde Dios a través del Espíritu Santo a quienes escribieron esa palabra Toda la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Él absolutamente todo lo que hay ahí Uno de los apóstoles que nosotros casi todos no podemos pararnos acá sin mencionar Es el apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre hay algo que decir del apóstol Pablo Que fue un hombre sumamente especial para el reino de Dios Que fue muy usado para el reino de Dios como todos Pero Él hizo muchas cosas Él no siempre fue un cristiano, perdón Él se convirtió al cristianismo Él pasó de rechazar a Jesús por completo Era un hombre implacable Perseguía a los cristianos Con violencia bruta, dice la palabra de Dios A la iglesia primitiva ¿Qué pasó de ahí? A admirar y a dedicar su vida de una manera increíble a Jesús Él era un joven judío que antes de convertirse a Jesús se llamaba Saúl Saúl sí Él hizo cosas extraordinarias La palabra de Dios dice Empezamos Voy a decir, no los pongas por favor Nicole Segunda de Corintios 5, 20, 21 Para todos los que están tomando notas Dice la palabra de Dios Que nosotros somos embajadores ¿Quiénes son embajadores de Cristo en este lugar hoy? ¿Cuántos embajadores hay acá? Ustedes saben que vivimos acá No somos de este mundo Representamos a Jesús No somos Jesús Jesús vive adentro de nosotros Él nos usa para su honra, para su gloria Somos embajadores Ustedes saben que un embajador Donde esté Él representa al país que representa El embajador de Colombia en Estados Unidos Su casa, su embajada Es terreno De Colombia ¿Sabían? Todos saben Colombia y cualquier otro país Entonces ¿qué pasa? Donde tú estás Tu casa Tu trabajo Tus pertenencias ¿De dónde son? Son propiedad del cielo Tú eres un embajador Tú eres el representante De Cristo en la tierra Amén Amén Denle un aplauso a su Señor Ahora vamos a ir Por favor Nicole Si ponemos el título Aprendiendo a servir Esto por supuesto Que primeramente a mí me tocó Yo les digo que yo he llorado Leyendo las escrituras Pero el día que yo leí esto Pasó algo en mí Increíble Yo no soy llorona No, sí soy mi llora Pero ese día Algo reventó En mi pecho Y yo dije Señor No era una condenación Pero el Señor Me está diciendo Tú de verdad Me estás sirviendo Porque Él Todo lo que dejó En la palabra Son instrucciones Así que vamos a leer Primero Segunda de Corintios 6.1 ¿Ahorita me ayuda? Así pues Nosotros Como colaboradores Suyos Os exhortamos también A que no recibáis En vano La gracia de Dios Ese era Pablo Hablándole a los Corintios Nosotros Como colaboradores Él está hablando A la iglesia de Corinto Él está hablando A la iglesia de Hudson Church Dice que Él venía hablando Primero Sobre el ministerio Y Él sigue tratando Con todos los problemas Que habían en esa iglesia Dice que nosotros Como colaboradores Juntos con Él Nosotros Ustedes Y yo Los Corintios Con Pablo Hudson Church Todos nosotros juntos Decía Les exhortamos O sea Les urgimos Fervientemente Les imploro Decía Pablo Que no recibáis La gracia de Dios En vano Amén Que es la gracia de Dios El perdón La reconciliación Es un favor inmerecido Que el Señor Nos regaló Porque la salvación Nadie la puede comprar Tú puedes tener Todos los millones Del mundo Puedes hacer Toda la caridad Del mundo Puedes hacer El hombre más bueno La mujer más buena Del mundo Te vas al infierno Si no le abres El corazón a Jesús Amén Entonces La gracia de Dios Dios no nos la dio A nosotros Para que nos sentemos Con la gracia de Dios Y digamos Gracias Señor Por tu gracia Vamos y venimos Domingo Martes Gracias Señor Porque salvaste A mi familia Me salvaste a mí No Somos el testimonio Vivo De la gracia de Dios Para todo aquel Que pase alrededor De nosotros Amén Gloria a Dios Dice O sea Ustedes Que han hecho Con esa gracia Pablo continúa Diciéndoles Yo espero Hudson Church Que esta no sea Su caso Amén O sea Pablo nos exhorta A que recibida La gracia No sea en vano Que no te quedes Con ella guardada Que la compartas Y compartas Tu reconciliación Tu sanidad Tu prosperidad Tu gozo Porque la gente Allá afuera Y acá adentro También Está quebrada Está enferma Está sola Está triste Está necesitada Y nosotros Tenemos todo Porque cuando tenemos A Jesús Tenemos todo Aquí nadie Carece de nada Todos estamos Llenos y completos En Cristo Jesús Vamos a leer El versículo 2 Por favor Porque dice En tiempo aceptable He oído Y en día de salvación Te he socorrido He aquí Ahora el tiempo Aceptable He aquí Ahora El día de salvación Aleluya Pablo sigue diciendo Hoy es el día Dile a tu hermano Hoy es el día Que no importa Que estés recibiendo La salvación hoy O no importa Que estés compartiendo La salvación Que ya el Señor Te dio De cualquier manera Para Dios Hoy El día de hoy Hoy es el día Amén El día de que El día de salvación Dice nuestro Padre Celestial Él dice No mires atrás Olvídate De lo que tú fuiste Olvídate De lo que pasó En tu vida espiritual Ah no Yo era maestra De escuela dominical Yo iba a los campamentos De niños Yo toqué puertas Y gané Familias enteras Para Cristo Yo canté En el coro De la iglesia Yo hice muchas cosas ¿Y a quién le importa? Dios dice Hoy es el día De salvación Él no quiere Que tú sigas Pensando en lo que Ya hiciste En lo que tú eras Él quiere que Hoy Seas Un siervo Leal Que compartas Esa gracia Con todas las personas Que están a tu alrededor Amén Había un señor Un coach De un equipo Nadie sabía Que él era un cristiano Ahí están los nombres Y todo Pero mejor no decirlos Por aquello Del acento Él Reunió a su equipo Y empezó a hablar Los muchachos No sabían Que él era Un ferviente cristiano Iba a empezar Una nueva temporada Un nuevo año Y les dice Bueno Yo les voy a preguntar A ustedes una cosa Ustedes hasta el día De hoy Se están gozando En sus triunfos Del año pasado Porque si ustedes Están hoy Gozando En los triunfos Del año pasado De hace 40 años De hace 50 años De hace 10 años De hace un año De hace un mes Estás perdiendo Lo que el señor Tiene para ti hoy Amén Porque el señor Dice que él Es un dios De cosas nuevas Él derrama Su misericordia Sobre nosotros Cada mañana Amén Ustedes están gozando Todavía De las cosas Del pasado Aló Aló Se supone Que tú y yo Como cristianos Vivamos De gloria En gloria Cada día Las cosas Deben ir mejor Deben ser Más grandes Deben ser Un siervo Más fiel Un siervo Más amoroso Un siervo Más cuidadoso Amén Para la gloria De Dios No vivamos En el pasado O si Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando yo Hacía esto Cuando yo Hacía el otro ¿Saben qué? Les tengo Una noticia Dios Nunca Va a poner El vino Nuevo Su unción En un Odre Viejo Ustedes ¿Saben lo que es Un odre Viejo? Era una Bolsa De cuero Que se usaba Antes Para llevar El vino Cuando la Bolsa Se ponía Vieja No se podía Usar Porque Al meterle El vino La bolsa Se rompía El vino En nosotros En nuestro Padre Celestial Y él No va A venir A derramarte En ti Si tú Sigues Viviendo Como un Odre Viejo Si tú Sigues Viviendo En el Pasado Si tú No estás Caminando De gloria En gloria Amén Hoy Es el día De salvación Dile a tu Hermano Yo he recibido La gracia De Dios Dile a tu Hermano Estoy Trabajando Para él Dile a tu Hermano Estoy Caminando Con él Dile a tu Hermano Aleluya Y compartiendo Todo lo que yo He conocido De Jesús Estamos Trabajando Juntos Como decía Pablo Somos Colaboradores Juntos Del reino De Dios Hudson Church Amén Hablando De compañerismo Vamos a leer El versículo Tres Por favor Laurita No vamos a nadie En ninguna ocasión De tropiezo Para que nuestro Ministerio No sea Vituperado Amén No hagamos Nada Que pueda Perjudicar El ministerio No hagamos Nada Por lo cual Nuestro Comportamiento De pie A que este Ministerio Se ha Criticado Se ha Vituperado Se ha puesto En el piso Como te estás Comportando Fuera de la iglesia Eso no es ley Eso es parte De la gracia De Dios Tú eres sal Tú eres luz Dice la palabra De Dios No oscuridad Donde tú llegas La oscuridad Se tiene que ir Eso es lo que Estamos haciendo O estamos Caminando Con todos Los demás O estamos Haciendo la diferencia Recuerden Somos Luz Y somos sal Nosotros le damos El sabor A esta tierra El sabor De Dios Nosotros llevamos Las buenas Nuevas Nosotros llevamos Luz Llevamos Reconciliación Que somos Los embajadores De Cristo Jesús En la tierra Amén Tenemos que tener Mucho cuidado De nuestras Actuaciones Enfrente de los Inconversos En nuestra casa Empezando por ahí Pero que pasa Con los inconversos Del restaurante De la gasolinera De la calle Del bar Cuando tú entras A un bar Te ves diferente Te miran Porque hay algo Raro en ti O nadie se da cuenta Quien eres Porque estás Borracho Estás haciendo Lo mismo Que hace todo el mundo En ese lugar No lo digo yo Lo dice la palabra De Dios Estamos empezando Un año nuevo Tenemos proyectos Nuevos Tenemos sueños Nuevos Y quien ha dado Todo eso El Señor Pone cada sueño En tu corazón Esos sueños Que hay No son tuyos I'm sorry No se te ocurrieron A ti Él los puso Ahí Y por qué Hay que tener cuidado Porque yo Estoy envuelta En este ministerio Y cada uno De ustedes También está envuelto En este ministerio En el ministerio De la reconciliación De la salvación ¿Cómo te ves tú Cuando vas al gimnasio? Igual que todo el mundo O haces la diferencia Nadie Nadie se da cuenta Como dice en inglés You blend it ¿Verdad Marcia? Te paras ahí Hay una pared De Cheetah print Tú te paras Nadie te ve Porque estás Igual que la pared Así que tengamos Mucho cuidado Porque ¿Saben qué? Un día vamos a llegar Al padre Y tenemos que darle cuenta De cada persona Que por una estupidez Y cabezadura De nosotros Se fue al infierno Porque estuvo A la par tuya Y te vio haciendo Lo que hacen Todos los demás No vio diferencia En ti ¿Qué va a venir A hacer aquí Cuando tú Vas afuera Y te comportas Igual a todos los demás? Amén Como dijo Pastor ahora Ayayay Ese primera Ayayay Lo tomé yo Amén Para mí No sirvas De piedra De tropiezo Pablo habla De esto mismo En primera De corintios Para los que Quieren leer Y también Tú también Tú también Eres ministro Pero por si No me van a ver A mí así Pero ven y voy Un decir Un decir Tenemos que tener cuidado Son cosas que a veces Para nosotros No tienen importancia Pero dicen La gente afuera Te está mirando Te está mirando No te está mirando Te está observando Te está detallando Con una lupa ¿Por qué? Porque tú se supone Que seas luz Satanás sabe eso Por eso ellos Te miran así Satanás sabe Que tú eres luz Amén Tienes que tener cuidado Puedes ir Y puedes hacer Pero tienes que asegurarte De una cosa No dando a nadie Ninguna ocasión De tropiezo Pablo nos dice Y nos habla De ese ministerio De cómo Él aprendió Cómo Él fue entrenado A ser un ministro Y ser Siervo de Dios Ustedes saben Cómo Pablo Fue entrenado Todos hablamos De Pablo ¿De verdad Sabemos Quién era El apóstol Pablo? Ya casi Aterrizamos No se preocupen Eso Donde Pablo Bueno es una universidad Un building divino Lleno de Luces Jardines Equipos de fútbol Como las universidades Comunes y corrientes Él fue una universidad Muy muy especial Pablo no estudió Estas palabras Las copias Y espero decirlas bien Zoro Soterología Hermenéutica Todas esas Clases que te dan En los seminarios Para ser pastor Para ser ministro Tienen un montón De letras Rarísimas Ahí se llaman ¿Verdad? Bueno Él no llevó Esos cursos Para nada Él nos sacó Un grado De doctor En divinidad Aquí llegué yo Saben que yo Me gradué Yo soy doctora La doctora Adriana En divinidad Ok Porque a veces Nos gustan Los títulos Yo soy Máster En teología Esos fueron Los títulos Que sacó Pablo No Pablo fue A la verdadera Escuela Para ministerio Que es Muy diferente De todo lo que Nosotros vemos En este mundo Seminarios Colegios bíblicos Escuela De ministerio Ahora vamos A aprender The real deal Ok Vamos a aprender La forma Correcta En el verso 3 Ya lo leímos ¿Verdad? El 3 Dice que no Vamos a ser Nunca Podemos ser Piedra de tropiezo Por favor Grábense eso No seamos Piedra de tropiezo Cada vez que tú Eres piedra de tropiezo Esa persona A la que fuiste Tropiezo Probablemente Terminará En el infierno Y eso no es Lo que nosotros Debemos hacer Amén En la escuela Que Pablo Se anotó Y asistió Estamos anotados Tú y yo También Él fue A sacar Un grado De paciencia ¿Verdad Pastor Elías? Pastor René Paciencia Espere Y espere Y espere Y espere ¿Cuántos aquí tenemos Paciencia? Estuvo en tribulaciones Siendo golpeado Despreciado Despreciado Acusado Timoteo Dice que todos Los que quieran Vivir en Cristo Jesús Serán Persecución Amén Eso lo dice La palabra de Dios La palabra de Dios No dice que ustedes Van a seguir a Cristo Y van a tener Una vida Sin problemas Sin acusaciones Sin persecución No Él Para poder ser Un verdadero Ministro De Dios Igual que tú Y yo Tuvo que Pasar Todas esas Cosas Y como las Pasó Gozoso No quejándose Llorando Ay yo no puedo Más No Él las pasó Gozoso Por eso Él alcanzó Tantas cosas Vamos a leer El versículo Cinco Por favor En azotes En cárceles En tumultos En trabajos En desvelos En ayunos Amén En azotes Dice Pablo Que a él le dieron Cinco veces Recibió Treinta y nueve Azotes De los judíos Que lo sacaron Arrastrado De un pueblo Que le desgarraron La ropa Que lo arrastraron Estuvo en Filipos En la cárcel En Roma En Cesaria En muchas otras ocasiones Estuvo en ayuno Ayunaba Constantemente ¿Cuántos ayunamos? Estamos Hemos estado hablando Sobre el ayuno Esta fue la escuela De Pablo Marsha ahora me dio Una forma Aquí está Todo el que se quiera Anotar a esa escuela Aquí la tengo Ella les va a la clase Amén Muchos decimos Yo quiero envolverme En el ministerio Pablo Yo quiero ser ¿Cómo? Tú ¿Cómo conseguiste Tú ese grado Ese título Para ser ministro Pablo Pablo dice Golpeado muchas veces Quebrado En necesidad En ayuno Vamos a leer el versículo 6 Por favor En pureza En pureza En ciencia En longanimidad En bondad En el Espíritu Santo En amor sincero Amén En pureza Ustedes saben ¿Ustedes saben cuál es la pureza? ¿Cómo ser puro? La pureza no está en el vestir La pureza no está En el comportamiento La pureza está acá Adentro Por eso el Señor dice Que Él ve de ti De mí Nuestro corazón Y nuestras intenciones Eso es lo que Él mira Y Él encuentra ahí pureza O impureza Solo Él sabe Podemos parecer muy puros Pero el Señor sabe Lo que hay adentro En conocimiento ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del Padre En intimidad Con el Señor No en libros No en profesores No en clases En intimidad Con el Señor En sufrimiento Long suffering Dice la palabra de Dios Él sufrió Por Dios ¿Cuánto estamos sufriendo Nosotros Que llegamos aquí Nos hacen una mala cara Hacemos un berrinche ¿O no? Nos enojamos Queremos venganza Ay acordémonos Si queremos servirle a Dios Si queremos un ministerio Si queremos ser ministros Aprendamos a comportarnos Como se comportó Pablo Aguantar A perdonar A caminar en amor Amén Eso es para mí primero Pero en qué amor Él quiere Empoderados con el Espíritu Santo Dice En muchas habilidades Supernaturales Nosotros estamos llenos De poder Él ya nos dio Ese poder A través del Espíritu Santo Amor Amén Dice En amor No fingido ¿Cuántos fingimos amor aquí? Amar sin ser falsos Sin ser Funny Balani Como dicen los gringos Todos los gringos Que hay aquí Y en nuestros países Dicen Cuento chino Si me quiere Eso es cuento chino Amando en verdad Con el amor De Cristo Jesús ¿Cuál fue ese amor? Como el amor Que nos ha mostrado Pablo El amor a la gente Y el amor a Dios Donde él se ha sacrificado De todo Se ha sacrificado De ayunar Se ha sacrificado De que lo golpeen De que lo voten De que lo acusen Y él sigue Y siguió Caminando Mirando a la roca A Cristo Jesús Haciendo su llamado Cumpliendo su propósito Estuvo en la cárcel Encerrado Amarrado ¿Y qué hacía él en la cárcel? Lloraba Se quejaba Cantaba Oraba Y el Espíritu Santo Caía Abría puertas Reventaba cadenas Liberaba A los cautivos Y a eso nos trajo El Señor A nosotros acá A vivir en la palabra De verdad Versículo 7 Por favor En palabra de verdad En poder de Dios Con armas de justicia A diestra Y a cimiento Amén En la palabra de verdad Tomó ese curso De poder vivir A través de Jesús Porque Jesús Es la verdad Ustedes saben En el poder de Dios Que él nos ha dado A través del Espíritu Santo Con armas de justicia Dice la palabra En tu mano derecha En tu mano izquierda Armas de justicia Él no dice Al bien con la derecha Y mata con la izquierda No Siempre tienes que llevar Las armas de justicia En tus dos manos Eso es lo que dice Tienes que hacer Lo correcto siempre Amén Por honra Y deshonra Dice en el versículo 8 ¿Qué quiere decir eso? Honrando a Dios Y siendo deshonrado Por otros ¿Qué importa? Sigamos adelante Sigamos adelante Porque el Señor Eso es lo que quiere Esa es la palabra Que él trajo hoy Para Hudson Church Para cada uno De nosotros Olvídate de ti Olvídate de tus sentimientos Sígueme a mí Mírame a mí Lee la palabra Aprende de mis apóstoles Yo no escribí eso ahí Para que digan Ay pobrecito Pablo ¿Cómo aguantó a ese hombre? Ojalá Mi pastor me enseñó Hace años Que esa palabra Nunca la diga Entonces la digo Porque pega con él Ojalá Que yo pueda ser como él ¿Qué quiere decir? Ojalá Es una palabra sin sentido No quiere decir nada Quítenla de su vocabulario Pastor usted me enseñó Hace nueve años O diez Nunca se me olvidó Así que No se asusten Su Carga Es liviana Su yugo es ligero La próxima vez Vamos a continuar Y vamos a brincar Hasta el yugo Para que entendamos Que con él No hay nada pesado En nuestra vida Amén Un aplauso Señor ¡Gracias!